Bien chicos, estamos con un nuevo video para el canal, estamos de vuelta con Senranca ahora en un link El día nos encontramos en la wiki oficial del juego para echarle un vistazo a dos cositas, ¿vale? La primera, como siempre, ver todo el tema de las habilidades de los personajes, ver de qué son capaces En este caso, con la colaboración de To Love, ¿vale? Y la segunda es ampliar o reforzar todo el tema de la información con base a esta colaboración Porque si recuerdan, yo en estos días, pues obviamente, grabé un video mostrando todo lo que ya teníamos dentro del juego Sean eventos, sean tiendas, sean banners, sean misiones limitadas, etc. Sin embargo, al entrar a la wiki, me di cuenta de que hay más cositas, ¿vale? Que en teoría aún están dentro del juego, por lo cual tendrían que llegar en los próximos días o semanas, ¿vale? Entonces, vamos a intentar echarles un vistazo lo más rápido posible Obviamente, avisar de que este video, pues, va a orar un poquito más o va a ser más largo Por lo cual, de antemano, les pido disculpas Y como siempre digo, abajo en la descripción, dejo, pues, el enlace de la página Por si alguien quiere, más personalmente, ingresar a ver absolutamente todo, ¿vale? Dicho esto, vamos a comenzar rápidamente con el tema de la información Y luego pasamos a las personajes, ¿vale? Nos empiezan diciendo, información del evento de colaboración con tu love Y aquí nos van a mostrar muchas cositas Pero, lo que ya hemos visto, lo vamos a saltar, ¿vale? Como, por ejemplo, el tema del banner Las personajes ya las vimos El evento de pharma actualmente ya lo vimos El evento de invasión ya lo vimos Los dos eventos de Senran Awaken, tanto de Lala como de Yami Ya los vimos, por lo cual, también los pasamos ¿Qué pasa? Si yo sigo bajando, me aparecen otros dos banners Vamos a hablar primero de este, ¿vale? Dice, se llevará a cabo la super dificultad ninja El nombre del evento, que como está en inglés, prefiero no cagarla Dice, es un ninja muy difícil donde aparece Momo Que, por lo que recuerdo, me dijeron, era la chica de pelo rosado Y Yui, que sería la otra chica Así que apuntemos a despejarlo como una prueba de habilidad Si se dan de cuenta, no me pone fecha No estoy seguro si en el juego sí pondrá fecha, pero aquí no ¿Qué sabemos del evento? Con lo que nos están diciendo Pues eso, es un evento, primero Al parecer es muy difícil, por lo que ponen Segundo, que nos vamos a tener que enfrentar contra estas dos chicas de acá Y tercero, que al parecer algo de las recompensas son piedras para invocar No sé nada más, aquí no me dice nada más ¿Qué creo yo que es? Yo creo que es un evento que puede aparecer o uno en eventos de farmeo O dos en eventos de limit break Como si fuera un evento como el de Gantz, ¿vale? O sea, son personajes fuertes, son complicadas Vamos a tener que ir avanzando nivel a nivel Y cada vez van a ser más fuertes Eso es lo que yo creo, ¿vale? Que podrían aparecer en alguno de esos dos apartados No creo que sea un evento de invasión No creo Y un evento de incursiones Tampoco Pero que perfectamente ellos pueden hacer lo que se les dé la gana Por lo cual, pues toca esperar a que entre el evento Pero eso También me habían comentado, si no estoy mal el día de ayer Que en boca de personitas, ¿vale? O por ahí en Twitter de pronto o algo Están diciendo que puede que estos dos personajes Entren al juego como personajes jugables A ver, no estoy yo muy seguro de eso ¿Vale? Tampoco lo sé porque no he mirado nada Pero Sí que es verdad Que como es la primera vez que una colaboración Dura un mes Perfectamente podría ser la primera vez Que pongan dos partes de una colaboración Una primera parte con las dos chicas que ya tenemos Y una segunda parte con las otras dos chicas No estoy seguro, ¿vale? Por lo cual tampoco digo nada Pero lo dejo caer por ahí Que de pronto hay personitas por ahí hablando Que puede llegar a pasar Entonces vamos a esperar obviamente Que es lo que llega al juego Pero de aquí Ya sacamos que es un evento Complicadillo por lo que nos dicen Nos vamos a tener que enfrentar a ellas Y hay un par de piedras Hasta ahí todo perfecto Por lo cual Quiero creer yo que esto Por más tardar en una semana Ya lo tendremos dentro del juego ¿Vale? Semana, semana y media ¿Vale? Y el otro evento Nos dice Se llevará a cabo el ninja de alta dificultad Super Shinobi Battle Absolute Existence ¿Vale? Que ya sabemos que por las medallas Y por como se ve Es un evento de limit break Para la tarjeta de Mirai La gratuita Dice Puedes obtener las medallas de despertar De Super Shinobi De la tarjeta de Mirai Con el traje de Nemesis Que obtuviste en el evento De escenario ¿Vale? Yo os digo Esto me di de cuenta yo ayer ¿Vale? Por eso me dio por mirar en la página Y es que yo ayer mismo Cuando salió la colaboración Y todo Yo a las 2-3 horas Ya tenía la personaje Al máximo ¿Vale? Máximo de 99 fortuna Tanto de nivel Los 4 upes en el potencial oculto Todo ¿Vale? Si me di de cuenta Que si tú entras al apartado de Awaken De despertar Y vas al apartado de Limit Breaks Mirai aparece ahí Se me hizo un poco raro Porque reforcé el tema de la información Y dije En el apartado de Limit Breaks No hay nada Con las medallas del evento de invasión Puedes comprar los Orbes No las medallas Se me hizo muy raro Por lo cual Entré aquí Y me di cuenta De que eso O sea Ya está posteado El banner Del evento de Limit Breaks Por lo cual Ya os digo Yo creo que por más tardar En una semana Semana y media Ya lo tendríamos dentro del juego Para que esta tarjeta Pues esté al 100% Si que es verdad Que me hubiera gustado Que lo hayan puesto Desde ya ¿Vale? Desde que salía la colaboración ¿Por qué? Porque ya os digo Yo el primer día Ya tengo a la personaje al máximo Si me pones directamente El evento de Limit Breaks Me puede servir Para hacerle Limit Breaks Directamente Y poderla utilizar En el evento de invasión Porque mi equipo No es muy bueno Yo os lo digo Yo ya lo estuve probando Y va fatal O sea Tampoco hago mucho daño Hago 2 millones 2 millones 800 Pero de pronto Si me llevo a esta señorita Con el Limit Breaks Las cosas cambian Entonces ya os digo No está en el juego Por el momento Ahora mismo Cuando estoy grabando esto No está en el juego Por lo cual Vendrán una semana Semana y media Entonces Estas serían las dos nuevas cositas Que quería comentarles Ya no hay nada más Esto sería el tema De los Jimbonus Sin más Recompensas Las misiones del evento de invasión Sin más El escenario Una cosa de firmas Que no sé muy bien Cómo va Y no hay nada más Entonces ya os digo Quería simplemente Reforzarles eso Ya os digo Que nos íbamos a demorar Obviamente mucho más tiempo En este video Por lo cual Pues les vuelvo a pedir disculpas Pero me parece importante Mostrarles estas dos cositas ¿Vale? Yo os digo En los comentarios de ayer Si no recuerdo mal Me habían colocado Que bueno Se habla por ahí De que pronto Entren al juego ¿Qué puedo decir yo? O lo que a mí me gustaría ¿Vale? Como opinión personal Me gustaría que entraran las dos Sí ¿Vale? Hay dos opciones O que entren de forma individual Una carta cada una O que entren las dos Como carta Digámoslo dual O grupal En una sola carta ¿Vale? Sin importar como entren Me gustaría que fueran gratuitas ¿Vale? Para mi gusto Me gustaría que fueran gratuitas ¿Por qué? Porque no tengo muchas piedras Por lo cual Si me haces elegir Entre Lala Y Yami Y Yui Y Momo Me jodes un poquito Porque es que todas me gustan ¿Vale? Obviamente no tengo ni idea De que es lo que hacen Pero visualmente Se ven muy agradables Entonces Me encantaría que fueran gratuitas Ya vamos a ver obviamente Que es lo que llega al juego Porque todavía tenemos un mes de sobra Para ver que es lo que meten Entonces Simplemente Doy eso en mi opinión personal Me gustaría que si llegan a entrar al juego Como personajes jugables Ojalá fueran gratuitas Obviamente No serían tan potentes Pero Por lo menos Podríamos conseguir más personajes De la colaboración En mi opinión ¿Vale? Dejando eso ya de lado Que eso sería como tal Todo el tema de la información Que quería comentar con ustedes Ahora si vamos a pasar a ver Pues la información de las personajes Obviamente aquí a lo último Tengo a Mirai ¿Vale? Tengo a Mirai La vamos a mirar muy rápido Sin embargo aquí No tiene Limit Break ¿Vale? Aquí aún no tiene Limit Break Entonces ¿Qué voy a hacer? Seguramente La veamos ¿Vale? Pero en el momento En el que salga el evento De Limit Break Y le pongan las estadísticas De Limit Break En este mismo video En la descripción La voy a poner Con su Limit Break ¿Vale? Por si alguien de pronto Se lo pregunta Pues ahí va a estar ¿Vale? Sin embargo Vamos a comenzar Con las dos personajes Del banner Que son las que nos interesan Y yo quiero saber De qué son capaces Porque voy a tirar ¿Vale? Voy a tirar Estoy consiguiendo las piedras Para poder tirar Así que nada Vamos a comenzar ¿Vale? Por aquí tendríamos Al ala Bueno aquí le dicen Lara No está nada mal Sus artes Espectaculares Ya lo dije Cuando vimos el video El Zen Run Awakened Me parece de 10 Me gusta muchísimo Y mira que yo soy De los que a veces Se queja que Los artes en traje de baño Son muy comunes Lo suelen poner En todas las colaboraciones Pero estos tienen algo Que no sé si por el fondo La iluminación O el propio cabello El color de las personajes No sé Me gusta mucho ¿Vale? Las dos Más la otra que esta Pero esta está muy bien ¿Vale? Por aquí tendríamos Que Lala Es de estilo Jack Obviamente el bando De las neutrales Porque es de colaboración Sus categorías Que por O sea Viendo esto Me imagino que Alguna de las dos Será líder de categoría Ya lo vamos a ver Sus awakens El tema de sus atributos No es muy rápida No es muy rápida Me acaba de dar de cuenta esto Tiene muy buena defensa El ataque no está mal La vida Bueno Ni fun ni fa Está bastante bien Pero es un pelín lenta Vamos a ver De qué es capaz Lala Nympo dice Daña a todos los enemigos Y aumenta el número De flashes consecutivos De todos los aliados Durante tres turnos Vale Ya vimos que la Nympo Es principalmente Para el evento De invasión Lo de dañar A todos los enemigos Ya saben lo que opino yo Eventos de farmeo Espectacular PVP me gusta mucho Con el daño Que tiene de tres mil Y pucha No lo veo mal Creo que está bastante bien Yo digo que puede ser Utilizable también Pero más que todo La Nympo Es para el evento De invasión Y poder aumentar Todo el tema De los combos Vale La secret Nympo Ignora el objetivo Ignora el objetivo E inflinge daño Cinco veces Ostras Como Icaruga LR Uy 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 Reduciendo la defensa Del enemigo Un 50% Durante tres turnos A ver Esto fue algo Que yo tampoco supe Con Icaruga LR Como va Porque no me dice El multiplicador De daño Dice Ignora el objetivo O sea que si o si Lo va a golpear No quiero creer E inflinge daño Cinco veces La secret Nympo De Icaruga Golpea fuerte No está nada mal Por lo cual Quiero creer Que está muy Pero que muy bien Que realice daño Cinco veces Aparte Le reduce la defensa Al enemigo O sea que Esta es la support Me imagino que la otra Será la que pega Ya la vamos a ver Bajo costo Los dos No está nada mal Ojo cuidado Que es que las dos Se recargan muy rápido Con esto aumentas El número de combos Y con esto Le bajas la defensa Cada rato al enemigo Para hacerle más daño Me gusta mucho Habilidad de líder Vale Aumento de poder de ataque Para la categoría De 2 love Rudardness Vale que tendría que Aprendérmelo todo Pero mejor lo voy a decir Solo 2 love En un 100% Esto está al máximo Esto está al máximo Es raro que ponga Un 100% Que ahí siempre es un 120 150 170 Bueno en un 100% El poder de ataque Ah vale vale Es que tiene doble O sea Ataque más 100% Para la categoría De la colaboración Y ataque En un 70% Quiero creer esto Yo que O para el bando De las neutrales A ver O para El estilo Yang Bando de las neutrales Vale 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 Entonces Para la categoría Que pena De 2 love Ataque más 100% Y para el bando De las neutrales Ataque más 70% No está nada mal Me gusta mucho No me esperaba Doble habilidad de líder Por lo cual lo veo Bastante bien Tiene 3 habilidades Pasivas La primera nos dice Si hay 3 o más personajes Impotentes De tu lado Ya empezamos otra vez No me jodas Esto es del bando De las neutrales No Si esto es del bando De las neutrales Vale vale Yo digo que Aquí no sigamos a demorar Pido disculpas de nuevo Si hay 3 o más personajes Del bando De las neutrales De tu lado Tu poder de ataque Aumentará en un 100% No está nada mal O sea Mire y no aplica Mire y no aplica Que pena No Tendría que ser Alguna otra De la colaboración O Kagura O Naraku O algo así Si las tienes Digámoslo A las dos De las No está nada mal Segunda El número de estereos Consecutivos aumenta Solo cuando se activa El método ninja secreto Vale o sea Esto Con base a lo que vimos La vez pasada Con otro personaje Quiero creer Que cuando utiliza La secret ninpo El tema de los combos Aumenta muchísimo más Vale Y además Hace 5 golpes Hace 5 daños Entonces Viene muy bien Vale La última pasiva Nos dice Aumenta el 30% Del poder de ataque De la categoría principal De la organización De tu love O sea Esto es para todos No Porque dice A la organización principal O sea Todos los personajes Que sean De esta colaboración De esta categoría De la colaboración Van a tener ataque Más 30% Pues con esto Con esto Solo con esto Y con la habilidad De líder De categoría Yo creo que Es probable De que las otras dos Si salgan Para completar el equipo Porque si ponemos A Mirai A Lala Y a Yami Vamos 3 Quedan 2 espacios Cabe perfectamente Una Momo Y una Yui ¿No? Se llamaba Bueno ya no lo voy a mirar Me corrigen por favor Pero caben perfectamente Para completar el equipo Ojo cuidado Que puede que entonces Si vengan de Summon Hay que tenerlo muy en cuenta El único enlace Que tienen es Ataque más 70% Está muy potente Con las de la categoría Con las de la categoría Me gusta Me gusta A ver Obviamente es un support No va a reventar al enemigo Ni porque le paguen Yo creo que no Si que es verdad Que esto como Icaruga LR Puede ser muy efectivo Puede hacer mucho daño Pero Obteniendo en cuenta esto No creo yo Que pegue muy fuerte No creo yo Que pegue muy fuerte Por lo cual Siendo support Un 9.5 No está nada mal Yo le doy un 9.5 A ver cuánto le da la página A ver Lo mismo que hablamos La vez pasada Seguramente Por ser personajes nuevas Tienen un 10 Pero A ver Es que realmente Para el evento de invasión Va muy bien De líder Pues complica ello Ahoritica Porque ya os digo Solo hay 3 personajes Y si no farmeas A la mira Y gratuita al máximo Tampoco lo vas a aprovechar Mucho como habilidad De líder Por lo cual Esto ahora mismo Ahora mismo Sin tener A Momo Y a la otra chica No es que sea muy potente Para mi gusto ¿Vale? Para mi gusto Pero bueno No está nada mal Un 10 No está nada mal Bueno Por último Bueno no por último No segundas Claro que Pienso que son 2 Por aquí tendríamos A Yami Que bueno Si soy sincero Al tirar Me gustaría Que fuera esta La que me saliera Pero obviamente Si me salen las 2 Espectacular Sus artes Me gustan muchísimo Los 2 Los 2 Me encantan Más que todo Obviamente este Ya sabemos por qué Pero me gusta muchísimo Yami también es estilo Jank Del bando De las Neutrales El tema de sus Awakens Entra en la categoría De la colaboración Así que perfecto El tema de Ostras Es que esta señorita Es Dios Esta señorita Es Dios Para mi gusto Yo digo que me fijo Mucho en el tema De la velocidad Por si vuelve Algún PvP Alguna vez Dentro de este juego Que se comenta Que en los años 90 Habían PvP Por ahí Pero bueno Yo digo En tema de atributos Muy buena Tiene más vida Lala Pero esta no está nada mal Vamos a ver Qué es lo que hace Por aquí nos dice Nimpo Causa un daño Extraordinario Esto ya me gusta más A 3 enemigos Y aumenta tu agilidad En un 50% Durante 3 turnos Es que ya os digo Y se Ostras Y se recarga Súper rápido Uy 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 De verdad Cuando tire Cuando tire Espero que me salga esta Principalmente Yami Principalmente Si me salen Las dos Mejor Pero principalmente Yami Me encantaría Daño Extraordinario Con la Nimpo A 3 enemigos Es que es una locura Aparte se aumenta la velocidad En un 50% Durante 3 turnos Por si Por si no fuera poco La secret Nimpo Causa un daño Super máximo A un enemigo Pero Qué es esto Es que está Espectacular De verdad Señor del gacha Si me estás escuchando Por favor Te pido Que cuando tire Me des a esta señorita Porque está rotísima Me encanta Para lo que quieras Farmeo Perfectamente Mínimo 3 enemigos PVP De 10 Por el aumento De velocidad Más el daño Extraordinario En la Nimpo Que es lo primero Que haces La velocidad Está muy buena Eventos complicados También te viene Super bien Aumentarte El tema El tema de la velocidad Aparte Si con la Nimpo Ya te puedes cargar A 1 o a 2 Espectacular La secret Nimpo Más de lo mismo Un evento Super complicado O en este caso Un evento de invasión Donde tengas que hacer Mucho daño Esta señorita Va destrozando A quien quiera No me dice el costo Por la traducción Pero seguramente Sea medio O alto A como este costo Sea bajo Es una locura Yo no lo pondría Abajo ¿Vale? Yo no lo pondría Abajo Yo lo pondría Medio o alto Porque es daño Super máximo ¿Vale? Entonces ahí ya Para nivelar Y complementar Un poquito las cosas ¿Vale? Habilidad de líder Tiene 2 Aumenta el poder de ataque Del estilo positivo O sea del estilo Yang En un 60% Y la segunda es Aumenta el poder de ataque Del insurgente En un 60% Que sería el bando De las neutrales Por lo cual Ya os digo No está mal La habilidad de líder fuerte Sería la del ala Obviamente por el tema De la categoría Pero esta no se queda atrás ¿Vale? Muy normalita También tiene 3 habilidades pasivas Veo muchas cosas Muchos números A ver que dice La primera Cada vez que usas NIMPO El poder de ataque Cuando se activa La secret NIMPO Aumentan un 200% Hasta un 200% Esto está mal ¿No? A ver Japones No dice 200% 200% No entiendo nada Yo creo Yo creo que está mal ¿Eh? Esto Cada vez que usas La NIMPO El poder de ataque Cuando utilices La secret NIMPO Se aumentarán Un 200% Hasta un 200% Después de infligir Daño Se restablece La cantidad De veces Que uses NIMPO Después de infligir Daño Se restablece La cantidad De veces No entiendo No entiendo Aquí me pillas O está mal traducida Por lo cual Pues tampoco La entendería O de pronto Está Mal ¿No? Yo creo que Va utilizando NIMPO Lo cual Al utilizar NIMPO Va aumentando El ataque Y así Cuando ella Utiliza La secret NIMPO Todo ese ataque Cargado Por la NIMPO Lo descarga Por lo cual Cuando vuelvas A hacer NIMPO Empiezas otra vez A cargar Ese porcentaje Para cuando Actives de nuevo La secret NIMPO Yo lo vería De esta manera Corregirme Si me equivoco O si alguien La ve de forma diferente Que me lo deje En los comentarios Se lo agradecería Muchísimo O eso O lo pusieron mal Y después lo cambiarán No estoy seguro Pero yo creo que es eso Haces NIMPO Tienes más 200% de ataque Utilizas la secret NIMPO La secret NIMPO Se gasta Con un más 200% de ataque Y ese 200% de ataque Se reinicia Por lo cual Tendrías que Volver a hacer NIMPO Para cargar Ese 200% de ataque Es como yo lo entiendo Es como yo lo entiendo Espero no cagarla Esto me viola A mi la cabeza Cada vez que veo Una cosa nueva Pero corregirme Perfectamente Si me equivoco Me podéis corregir Segunda Si tienes 3 o más Personajes de estilo Positivo O sea de color rojo De estilo Yang De tu lado Tu poder de ataque Aumentará en un 100% Esto me gusta mucho más Que la del ala Que sería lo del bando De las neutrales ¿Por qué? Porque estilo Yang Prácticamente Si tienes a las 2 Ya van 2 Y si tienes La suerte De conseguir por ahí A las promocionadas Ya sea Fubuki Naraku Mirai Las pones dentro del equipo Esta señorita Ya tiene un más 100% de ataque extra ¿Vale? Aparte de que Obviamente Dentro del juego Hay muchas más tarjetas Estilo Yang Que pueden entrar Con ella perfectamente Con la habilidad de líder Y pegar Unas hostias increíbles Por lo cual Esta me gusta más Esta pasiva me gusta más Y la última dice Después de activar El método ninja secreto Aumenta el indicador secreto En un 30% ¡Ah! Cágate Cágate O sea Hace la secret ninpo Y ya tiene un 30% De esa secret ninpo Cargada De verdad Este costo Tiene que ser alto Este costo Obligatoriamente Aunque no me lo ponga acá Tiene que ser alto Es que es daño Super máximo A como esto sea Medio O bajo Y tras del hecho Después de hacer Una secret ninpo Ya la tengas cargada Otra vez Al 30% Es una locura Para absolutamente todo Eventos complicados Eventos de invasión Las propias incursiones Ya es una locura Con que la lleves Con algún support De defensa O de vida Esta señorita Puede pegar muchísimo Así está potenciada ¿Eh? Me gusta mucho Aparte Para el PVP Ya os digo Que con el aumento De velocidad Vas a golpear Más rápido Por lo cual Puedes golpear Más veces Y cargarte Más rápido Es una locura Es una locura Enlaces Tiene solo Uno ataque Más 70% Obviamente Con las de la colaboración Esta es un 10 Es que obviamente Esto es un 10 Yo ¿Para qué hago cálculo? Esto es un 10 Es que ya está Ya está Esto es un 10 Esta señorita Me tiene enamorado Por sus partes Me tiene enamorado Y por lo que hace También Es que es el pack Completo Esto es una locura Me encanta Obviamente aquí tendríamos A la tarjeta de Mirai De la colaboración Aquí tendríamos Su tarjeta en esta base Que se ve muy guapa Yo digo que el peinado Le da otro flow Y me llama mucho más La atención Mirai Con este peinado Obviamente se lo he dejado Y por aquí tendría El Senran Awakened Muy guapo Con la mansalita Esta acaramelada No sé cómo la llamarán En otros países Espectacular Una de estas Me tragaba yo Una a la semana Después de salir del colegio De clases Muy guapa Muy deliciosa Pero bueno Dejándose de lado Mirai el estilo Junk Del bando de las malas El tema de Sus varias categorías Obviamente también está La nueva de la colaboración Sus awakens Que yo digo que todavía No aparece el tema El limit break Y atributos Bueno Para ser gratuita Como hace harto No veo gratuitas No podría compararla Por el momento Pues es un poquito caca Comparadas A las del banner Pero me imagino Que no estará nada mal Nimpo Daño a todos los enemigos Uff Para farmear Espectacular Para farmear Ya mínimo Si te hace falta Alguna persona A 99 de fortuna Para farmeo Esta señorita Es la indicada ¿Vale? La secret ninpo Causa un gran daño A tres enemigos Y aumenta el poder De ataque De todos los helados En un 50% Durante tres turnos Por si fuera poco Ostras Quiero ver El limit break De esta Mirai Porque aquí estoy seguro Que el daño Aumentará a gran daño O eso espero Y de aquí De gran daño Si este no aumenta Que este gran daño Aumente a daño Extraordinario Es lo que yo me espero Es lo que yo me espero Si no le cambia nada Al tema de los daños Ni nada Pues seguramente El cambio sea Para las pasivas Pero bueno La habilidad de líder Nos dice que aumenta El poder de ataque Y la vida Del estilo Yang En un 30% Ojo cuidado Que mal no está Para ser gratuita Sin el limit break Mal no está Mal no está Habilidades pasivas Que pena Solo tiene una El poder de ataque Aumenta A la mitad Con base al valor De la suerte Bueno Entonces aumentan Un 50% 49% Más de ataque Extra Cada vez que golpeas Si la tienes A 99 de fortuna Espectacular Para ser gratuita Que pueda aumentar El ataque Para todo el equipo Tras del hecho Que pueda farmear Fácilmente Porque golpea A todos los enemigos La habilidad de líder No está mal Para nada O sea Por si no tienes Todavía Ningún líder Estilo Yang Está muy bien Salud de ataque Más 30% Vale Es muy nivelada La pasiva La habilidad de líder Vale Que pena Enlaces Tiene dos El primero Más 70% De ataque Extra Con el tema De la colaboración Y más 10% Con el tema De la escuadrón Calmesí De Homura Vale A esta No sé si la calificarán Porque creo que En anteriores vistas A personales gratuitas No las califican Para mí Que puedas farmear Perfectamente Me parece espectacular Que tras del hecho Que aumente el ataque Para todo el equipo En un 50% También me parece bien Yo mínimo Le doy un 8 ¿Sabes? Como por ser Un poquito exigente Y le doy un 8 Porque estoy seguro De que con el limit break Va a mejorar Y seguramente Suba a 9 Entonces vamos a ver Cuánto le da la página Si es que le pone algo Le da un 7 Bueno No está mal Es que no me puedo quejar Ya os digo Cuando tenga el limit break Seguramente quede O entonces En 8.5 8 9 Más o menos Por ahí ¿Vale? Así que Ya os digo Les recomiendo muchísimo Que farmeen la carta Me gusta muchísimo Y de verdad Mira que yo soy un hater De los principales haters De Mirai Porque no me agrada No me cae bien En las cartas Obviamente son muy bonitas Pero igualmente No llegan al nivel De las demás Pero esta Con el cambio del peinado Me agrada mucho Me cae muy bien Mira y creo que Con este peinado Voy a empezar a utilizar De pronto más Algunas Mirai Que tenga por ahí Así que Bastante bien Ya os digo El video lo voy a dejar Por acá La verdad Espero les haya gustado También les vuelvo A pedir disculpas Por todo el tema De la demora El tema de la información Pero prefiero hacerlo Un poquito más largo Y que les quede Todo mucho más claro ¿Vale? Así que nada También Se me olvidó decirlo En el video de información A todos los que vayan A tirar Les deseo Muchísima Pero que muchísima suerte Ojalá les salgan Las personajes Hay muchas personitas Que me estaban diciendo Que prefieren tirar A este banner de colaboración Que guardar para el aniversario O sea que Es realmente Más importante Yo creo También Conseguir personajes De las colaboraciones Que personajes De los aniversarios A fin de cuentas Un personaje de aniversario Va a seguir saliendo Próximamente En otros banners O hasta de pronto Más adelante Los regalan Con alguna celebración O con tickets O con algo ¿Vale? Como hacen en el Dokkan Pero las personajes De colaboraciones Son muy complicadas De conseguir Muy pero que muy Muy complicadas De conseguir Lo digo más que todo Por experiencia En el Dokkan De que Por ejemplo Las colaboraciones Con el Xenover Las colaboraciones Con el FighterZ Y todo esto Son complicadillas De ver Por lo cual Estoy de acuerdo Yo os digo Voy a tirar Voy a intentar Conseguir para una Full rotación Y vamos a ver Si es posible Y conseguimos Alguna de las dos O si es posible Las dos Por favor lo pido Así que nada Ya os digo Dejo el video por acá Un saludito para todos Nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós Adiós